En la penumbra de la noche, bajo el cielo estrellado del desierto de Arizona, un grupo de migrantes venezolanos se adentraba en la vastedad inhóspita en busca de un futuro incierto en los Estados Unidos. Entre ellos estaba Diego, un joven ingeniero de Caracas, quien había dejado atrás a su familia y su hogar en busca de mejores oportunidades. Con el corazón lleno de esperanza y la determinación en sus pasos, se había unido a aquellos que arriesgaban todo por el sueño americano. Los coyotes, aquellos traficantes de personas sin escrúpulos, habían prometido guiarlos a través del desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, las promesas de seguridad se desvanecían junto con la última luz del día. Diego y sus compañeros de viaje se encontraron rodeados por el peligroso silencio del desierto, acompañado solo por el susurro del viento y el crujir de la arena bajo sus pies. El cansancio y el agotamiento comenzaron a hacer estragos en el grupo. Las reservas de agua se agotaban rápidamente, y el sol implacable castigaba sus cuerpos exhaustos. Diego, con la garganta reseca y la piel quemada por el sol, luchaba por mantenerse en pie mientras seguía el débil resplandor de una linterna que marcaba el camino incierto hacia la frontera. Con el paso de las horas, la desesperación se apoderaba de ellos. Las sombras del miedo y la incertidumbre se alargaban con cada paso que daban. Los coyotes, lejos de ser los guías confiables que prometieron ser, se convirtieron en verdugos despiadados que los empujaban más allá de sus límites físicos y emocionales. Los golpes y los gritos resonaban en la noche, mientras Diego y sus compañeros eran tratados como meros objetos de comercio. Finalmente, después de una travesía que parecía interminable, divisaron las luces parpadeantes de la frontera. La esperanza renació en los corazones agotados de los migrantes, quienes vislumbraron la posibilidad de una vida mejor al otro lado. Con un último esfuerzo, cruzaron el umbral hacia lo desconocido, dejando atrás el desierto y los horrores que habían enfrentado en su travesía. Sin embargo, la realidad que los recibió al llegar a los Estados Unidos no coincidía con las expectativas que habían alimentado durante tanto tiempo. Diego se encontró inmerso en un mundo hostil y desconocido, donde las barreras del idioma y la cultura parecían insuperables. Las calles bulliciosas de las ciudades estadounidenses eran un recordatorio constante de su condición de extraña en tierra extranjera. A medida que pasaban los días, Diego se enfrentaba a nuevos desafíos. La búsqueda de empleo resultaba infructuosa, y las miradas desconfiadas de los lugareños lo hacían sentir como un intruso no deseado. La realidad de la vida en los Estados Unidos comenzaba a desvanecer las ilusiones que una vez había tenido sobre el país. Pero lo que más lo impactó fue presenciar el sufrimiento y la injusticia que rodeaban a la comunidad de migrantes en los Estados Unidos. Se encontró con familias separadas, niños detenidos en centros de detención y trabajadores explotados que luchaban por sobrevivir en las sombras de la sociedad. La tierra de las oportunidades se revelaba como un lugar donde la promesa de un futuro mejor era sólo una ilusión para muchos. En medio de su desilusión, Diego comenzó a reflexionar sobre su decisión de abandonar su país natal. Recordaba la calidez de su hogar, la sonrisa de su madre y las risas de sus amigos. Se preguntaba si había sido egoísta al buscar su propio bienestar a expensas de aquellos que lo necesitaban en Venezuela. Con el peso de la culpa y la decepción sobre sus hombros, Diego tomó la difícil decisión de regresar a su país. Reconoció que, a pesar de los desafíos y las dificultades que enfrentaba en Venezuela, era allí donde pertenecía. Su corazón anhelaba la familiaridad de su tierra natal y la posibilidad de contribuir al renacimiento de su país en tiempos de adversidad. Con humildad y determinación, Diego emprendió el camino de regreso a Venezuela. Esta vez, no buscaba las promesas vacías de un futuro incierto, sino la oportunidad de ser parte del cambio que tanto anhelaba. A medida que atravesaba la frontera una vez más, esta vez en dirección opuesta, llevaba consigo las lecciones aprendidas y la esperanza de un mañana mejor, tanto para él como para su amada Venezuela.